Muy buenas, después del pasado episodio entre argentinos, hoy nos tocan los mexicanos. Che wey, andele, ¿dónde vamos hoy? ¿Dónde quieres ir wey? Al lavabo. Lo que acabas de hacer me dan ganas de cagar. Me, menos mal. ¿Qué ves estás? Me, menos mal que es cagar. Eso es una planta. Sí, me acabo de poner manos robóticas, wey. ¿Aunque es urgeitado? Accesorios, nada. Ya verás que sexy soy, ya. Voy a ponerme con la mierda aquí, Sante. Oh, es como una fama, es loco. What the fuck? ¿Qué te has puesto? El cactus. What the fuck? Déjame mirarte un momento. Eww, ¿qué eres? Qué asco. Es táctico. Déjate de mi familia. Estoy disponiendo bombas y cosas así, ¿sabes? Ya lo sé, lo he usado este tío. Ah, pues. ¿Pero qué coño eres tú? ¿No tienes pinta de cactus tú? ¿Tienes pinta más de resurgitado? ¿Tienes pinta más de resurgitado? ¿Qué bueno? Me había matado uno. Es un camper. ¿Camper? Perdona. Qué personaje del camper. No soy un camper, me estoy moviendo. Un camper móvil. Va de camping. Un camper móvil. Aquí plantas la tienda, aquí las plantas. Una asistencia. Mis cajones. ¿Qué es eso? Joder. ¡Ja, ja! ¡Cuándo me he hecho, va a ver! Me he matado. ¡Pierda! ¡Me mataron! ¿Qué me envía al Nico ahora? Me envía una foto de las carreras de un fort. Oye, estamos jugando. Me envía un seminario. ¿Qué? ¿Quieres que te miras el guacha? A ti viene que te sonaba hace nada, bueno, nada. Cuando hacíamos territorio, te empezaba a sonar el guacha, pero así. Así, que daba gusto. ¿Qué me da? ¿Qué me da un gusto? ¿Te da placer? Bastante. No, señor. Me gusta este, porque es en plan ir poniendo bombas. Sito estratégicos. Se te cortó. ¿A quién se le cortó? A ti. Este sabe. Este sí que sabe. ¿Qué sabe? Como yo, voy, entro, pongo la bomba y le voy. Oh yeah, táctil. Sí, pues lo mejor es que he puesto un montón de bombas. Ah, casi. Te la metieron. Sí, doblada y por la boca. Me dio el Santa Claus. Nada, he muerto. Qué asco. Qué asco. ¿Sabes que has matado el mismo? Ni una sola hostia. A mí no me ha matado a nadie. Ah, no, pues ya que sé un hombre nada más. ¿Qué decir? Me he matado a mí una hostia. No está mal. No está mal, no está mal. Me he puesto por aquí. Me he atrapado. Se notan mucho las personas que se han comprado el pack ese. Todos los que llevan los sombreros y tal, que llevan el pack. Te salvé. Sí, bueno, me está reviviendo. No me has salvado al momento. En mi lengua se dice salvar, tío. Yo estoy conciente un nal de puntos, tío. Oh dios Hostia, acabo de encontrar un tío con una ballesta Que guapo No se preocupe, yo le cubro What the fuck ¿Qué te pasa? Nada, que siempre que cura a alguien acabo pillando Es la vía del médico Mejor yo que tú, pero yo lo hago para yo Un poco, por favor ¿Pero qué hace este? ¿Pero qué hace este? Te lo perdiste Me ha subido de nivel Mando bajos La verdad que no importa Bueno, si es del skill, sí Sí que importa, pero lo demás no Es skill, es skill Una más Una más Ah, hostia, ¿sabes quién soy? Soy el dron, tío Perfecto Otra partida ganada Hasta la próxima